Música Hola caballistas, soy Osina, bienvenidos a un día más de mi casa y aquí estoy estoy comprando caballos de color norte aquí estoy en verpinta aquí está el castañito este hermoso aquí está el hermoso bueno, va a ponerlo ay, un nombre aquí está el hermoso aquí está el hermoso y el caballo he comprado un nombre de los otros ok ok y es el hermoso ahí está el hermoso y es el hermoso ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!